Y menuda aventura de dos semanas nos esperaba por delante. Tras un vuelo de 13 horas desde Madrid, llegamos a la capital de Argentina, Buenos Aires. Después de un primer contacto con la ciudad porteña, pusimos rumbo a las increíbles cataratas del Iguazú, aprovechando para cruzar al lado brasileño de las mismas y visitar los altos del Mondai en Paraguay. Tras ello, cruzamos más de 3.000 kilómetros hasta llegar al Calafate, en el sur de la Patagonia. Desde allí, recorrimos la mítica Ruta 40 hasta llegar al Chaltén, hogar del emblemático Cerro Fitzroy. Después continuamos hasta el glaciar más famoso del mundo, en imponente Perito Moreno. Siguiendo nuestro recorrido, cruzamos la frontera hacia Chile, para explorar el Parque Nacional de las Torres del Paine. Finalmente, terminamos nuestro viaje regresando a Buenos Aires, para disfrutar de la pasión argentina por el fútbol y el tango. Así que che, subid al avión con nosotros y disfruta de esta aventura re linda. Se jubila el piloto, le dan un aplauso. Y como marca la tradición, se le hizo el saludo de agua. Pues 12 horas después, ya estamos en Buenos Aires. Bienvenidos a la Argentina. ¡Cómo mola! Pues ya vamos a recoger el Uber, todo de vicio, ya tenemos pesos. Y nada, a Buenos Aires. Pues ya estamos en nuestro apartamento en Palermo, Hollywood. Room Tour, aquí tenemos el dormitorio, Where the Magic Happens. Aquí tenemos el salón, la tele, hola Lucy. Hola. La cocina, muy chula. Y aquí tenemos el cuarto de baño. Ahí está la ducha. Y aquí en el espejo, aprovecho para despedirme, ya que mañana a las 9 de la mañana, tenemos un tour en Buenos Aires. ¡Hasta mañana, viajeros! Ahora son las 8 y cuarto de la mañana y estamos esperando a que nos recojan para hacer nuestro tour de 5 horas por la ciudad de Buenos Aires. ¡Vamos! El área metropolitana de Buenos Aires, con una población de 15 millones de habitantes, aglutina un tercio de la población argentina. Comparativamente, tiene el doble de la población de Madrid y la misma que Londres. En este día visitaríamos los barrios de Palermo, Recoleta, Microcentro, La Boca y Puerto Madero. Este mural de Carlos Gardel nos dio la bienvenida a los bosques de Palermo, un conjunto de espacios verdes que abarcan más de 80 hectáreas. En la misma zona, se encuentra el Monumento de los Españoles, donado por la comunidad española en 1910 para celebrar el centenario de la Revolución de Mayo. Pocos metros más adelante, comienza el histórico y acaudalado barrio de La Recoleta, algo así como el barrio de Salamanca en Madrid. Fíjense, un gran palacio, una réplica de un palacio de París. La Recoleta, conocida como la París Argentina, alberga numerosos palacios construidos hasta finales de los años 20, una época en la que el país se encontraba entre las cinco economías más ricas del mundo. La burguesía de este barrio no solo competía por construir el palacio más lujoso, sino también por tener el panteón más impresionante, lo que convierte al cementerio de La Recoleta en una de las joyas arquitectónicas de Buenos Aires. En el mismo, se encuentran enterrados protagonistas de la historia argentina, como Eva Perón. Junto al cementerio se encuentra la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, la iglesia más antigua de Buenos Aires. Su construcción fue financiada por un vecino de Zaragoza, quien estableció como condición que la iglesia estuviese dedicada a la Virgen del Pilar, patrona de España. Concluida la visita de La Recoleta, rumbo a uno de los símbolos de Buenos Aires. Ingresando a la avenida 9 de Julio. Ah, el obelisco ahí. Adelante de todo el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Y justo antes de llegar al obelisco, se encuentra el impresionante Teatro Colón. Fíjense el dinero que había en Buenos Aires en esos años para hacer estas edificaciones. Tamburini es el arquitecto que comienza... Pues aquí lo tenemos, viajeros, el famosísimo obelisco de Buenos Aires. Construido en 1936, con motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad por parte de Pedro de Mendoza, es el icono y corazón de Buenos Aires. Tras la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, se estima que alrededor de un millón de personas se congregaron en el obelisco para celebrar la consagración de Messi como héroe nacional. Aquí estamos, Luz, en el obelisco. Y ahora, viajeros, parada en la hiperfamosa Plaza de Mayo. ¡Vamos, vamos! Para todos los que viajen a Buenos Aires, no es posible visitar la ciudad sin conocer la Plaza de Mayo. Esta plaza tiene un significado muy importante para el pueblo argentino, al ser un espacio de manifestaciones y actos políticos. De entre todas ellas, resalta la cometida por las Madres de la Plaza de Mayo, un colectivo de mujeres que lucharon por sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar. En la plaza se encuentra el Cabildo de Buenos Aires, un edificio colonial donde residía el Virrey Español, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el Banco de la Nación Argentina y la afamada Casa Rosada, el Palacio Presidencial del País. En la Catedral Metropolitana descansan los restos del Libertador San Martín. Esta catedral también era el lugar donde Jorge Bergoglio, el futuro Papa Francisco, celebraba misa como arzobispo de Buenos Aires. No muy lejos de la Plaza de Mayo, se encuentra el barrio de Santelmo, una de las zonas más antiguas de Buenos Aires. Este barrio es famoso por sus calles empedradas, casas coloniales y su mercado. Otro de los símbolos del barrio es su iglesia ortodoxa, construida a la época de los zares. Y la siguiente parada sería ni más ni menos que el Barrio de la Boca. Porque si le sacamos una foto desde arriba, parece una caja de bombones en la estructura del estadio. Y es que efectivamente, el estadio de Boca Juniors, conocido como la Bombonera, recibe este nombre debido a su forma peculiar, ya que recuerda a una caja de bombones. Ahí está el estadio de la Boca, que ahora mismo está lleno de policía, porque ahora juegan con San Lorenzo. Hostia, allí que hay. Madre mía, banderazo, eh. ¡Uh! Aquí lo tenemos, la Bombonera. No se puede pasar más. No se puede pasar más. Aquí tenemos República de la Boca, un club fundado por inmigrantes argentinos. Aquí estamos ya en la entrada de Caminito. Ahí tenemos a Messi, que antes estaba el Papa, pero desde que ganaron el Mundial le quitaron. Bueno, primera empanada aquí, eh. En el barrio de la Boca, un cafecito. ¿Y cómo hace de frío, Lucy? De frío. Pues ahí con Lucy y Mafalda vamos a explorar el barrio de la Boca, ¿no? ¿Vamos, Lucy? Vamos. Junto al Estadio de la Bombonera, el otro punto de interés del barrio es Caminito. Esta pintoresca calle-museo al aire libre es famosa por sus coloridas casas y su historia ligada al tango. Originalmente, fue un área habitada por inmigrantes europeos, principalmente italianos, quienes llegaron a finales del siglo XIX. Estos inmigrantes trabajaban en el puerto y vivían en conventillos, casas compartidas de chapa y madera. Cuando el puerto cerró en los años 30, el artista Quinquela Martín tuvo una idea para revitalizar el barrio. Promovió que estas casas fuesen pintadas con restos de pintura que se utilizaban en los barcos del puerto, creando la colorida estética que caracteriza a Caminito. Aunque por el día seguro, por la noche, no se recomienda visitar esta zona. Y de una de las zonas más populares de la ciudad, pasamos a la más exclusiva, Puerto Madero. En ese año, Puerto Madero pasó de ser una zona portuaria en desuso, a transformarse en un distrito de lujo, con rascacielos y restaurantes de moda. La zona de Puerto Madero nos gustó mucho, y de hecho, regresaríamos por la tarde para darnos un paseo. Mira, ahí está la Casa Rosada, y aquí van a construir el mausoleo de Maradona. Ahí, ahí. Junto a Puerto Madero, se encuentra el mítico Luna Park. Inaugurado en 1932, tiene una capacidad para más de 8.000 personas. A lo largo de su historia, ha albergado una gran variedad de eventos, como el velatorio de Carlos Gardel, el banquete de bodas de Maradona o el mundial de baloncesto de 1990. Pero el más singular, tuvo lugar en 1938. Y es que aquí, tuvo lugar el mayor evento nazi, fuera de Alemania, cuando acudieron 20.000 personas para celebrar la anexión de Austria. Y este impresionante edificio, es el Centro Cultural Kirchner, el más grande de toda Sudamérica. Aquí tenemos la fachada del Centro Cultural Kirchner, qué raro que no le hayan sacado el nombre, porque ya oficialmente se lo cambiaron. Estamos por la Avenida de Mayo, esta avenida que fue la primera avenida de Buenos Aires, primera avenida de Sudamérica. La avenida de Mayo, es conocida popularmente como la avenida de los gallegos, debido a la gran presencia de inmigrantes españoles, que se establecieron en esta zona de la ciudad. Y justo al final de la avenida, se encuentra el Congreso de la Nación Argentina. Pues ahora estamos en el Ateneo, Lucy, que dicen que es la librería más bonita de Sudamérica. ¿Tú qué piensas? Así es. Vale, Lucy, ahí tenemos una cafetería. Yo creo que hay que ir. Que los libros muy bien, pero que el café mejor. Vamos. Estamos aquí en el cuartito que nos lo ha recomendado el guía. Nos hemos pedido una pizza y una emponada para ataque, Lucy. Y Lucy, llegó el turno de la pizza. ¿Cuál hemos pedido? Jamón y queso. A por ello. Hay cola ahora para entrar aquí. Hay cola. Después de haber comido en esa pizzería, que muy buena. Nos hemos pedido una mediana y nos hemos quedado muy llenos. Vamos a ir al Puerto Madero. He tenido que entrar a una tienda a comprarme un Polar, que me lo quería traer de Madrid. Pero Lucy me dice, eres un exagerado, no va a hacer frío. Joder, hace un frío. Así que como era en la Patagonia, ¿eh? Pues aquí tenemos las famosísimas Galerías Pacífico, que vamos a entrar a dar una vuelta. A ver qué tal. Nos está entrando el jet lag. Son ahora las 4 de la tarde y está muy reventado. Este es el Polar que me he comprado. Y aquí estamos... Estamos cansados, ¿sabes así? Estamos cansados. Esta es la cadena de café donde antes hemos tomado un latte en el Atenío. Y los mejores, son de los más famosos en todo Buenos Aires. Edificios como estos, les ves por todo el centro de Buenos Aires, son increíbles, ¿eh? Ya estamos llegando a la zona de Puerto Madero, el barrio que os enseñamos antes, el más caro de toda la Argentina. Ahí tenemos las antiguas grúas, que las han seguido conservando. Y lo que era la antigua zona de los diques, pues ahora son restaurantes. Y allá vamos a tomar una cerveciña. Aquí desde Puerto Madero podemos ver el centro cultural Ernesto Kirchner. El marido de Cristina Kirchner, que ahora, desde que ha llegado Milet, lo ha cambiado el nombre y lo ha llamado el centro cultural de la libertad. Este barco que veis aquí, el Corveta Uruguay, llegó hasta ahí, hasta la Antártida. Que ha desaparecido y esto lo que ha levantado es una recreación. Pues allá que vamos, ¿eh? Allá que vamos a entrar. Aquí tenemos la hermana Argentina en la Antártida. Es que es un territorio que lo reclaman como propia Argentina. Así es, Argentina reclama soberanía sobre parte de la Antártida, las islas Georgia y San Luis del Sur y las famosas islas Malvinas. De hecho, vayas donde vayas, siempre vas a encontrar referencias a las islas Malvinas. Aquí vemos todas las bases que tiene Argentina en la Antártida, ¿eh? En 1901, una expedición científica, liderada por Otto Nordenskjold, quedó atrapada en la Antártida tras el naufragio de su barco. El almirante argentino Julián Irizar, al mando del buque Uruguay, fue enviado en una misión de rescate, logrando salvar a Nordenskjold y su equipo, consolidando así la reputación de la Armada Argentina en la exploración polar. Un poco jodido, ¿eh? Ir a la Antártida así y ver como la madre de Juan Carlos I. Ahora entramos a la Cámara de Oficiales. ¡Uh! ¡Qué grande! Aquí la del comandante privado. ¡Momento titánico aquí con Lucy! ¡Dame la mano, soy Leonardo! Bueno, pues curiosa visita. Sí, es como bajo cubierta, Death Crew. Y ahora vamos a tomar una cervecina. Esto nos dijo antes nuestro guía que es una cadena loca la Argentina de hamburguesas, muy famosa. Y aquí ya vemos, el famoso, el Puente de la Mujer de Calatrava. Se está poniendo un buen ambiente aquí Lucy, ¿eh? Hombre, dos por uno. Dos por uno, ¡uh! ¡Vamos! Lucy, cheers! ¡Gracias! Bueno, pues ya me veis ligeros de ropa porque alguien me ha cogido el polar, ¿eh? Así que nada, ahora la tarjeta que compramos sin un completo fracaso. Y es que nos queremos volver al hotel pero no tenemos como pedir el Uber. Así que vamos a ir al Centro Culturales de Kirchner. A ver si podemos coger Wi-Fi y ya pedimos desde allí un Uber. Pues aquí tenemos el impresionante Centro Cultural Kirchner, el más grande de toda Sudamérica. Y la estatua de ahí se la regaló Evo Morales a la ciudad de Buenos Aires, que es una guerrera que luchó contra el Imperio Español. Aquí lo veis, hoy es el Día del Niño en Argentina, ¡Feliz Día del Niño! Pues ya estamos dentro del Centro Cultural Kirchner. Mirad, no sé de qué época será este edificio, pero ahí podemos ver España. Mira, el Sahara, el Sahara, el Sahara de Marruecos. Qué fresco. Qué fresco. Mirad qué pasada esto, ¡eh! ¡Wooow! ya estamos de vuelta a las siete y media nueve horas hemos estado por ahí escandileando y a dormir ponemos punto y final a nuestro día en buenos aires y ahora dormir que nos despertamos a las seis y media de la mañana porque nos vamos a las cataratas del iguazú así que a fuerza y mañana nos vemos chao